saludo saludo bienvenidos una vez más a meridiano coco un espacio de luz de amor donde charlamos sobre libros prácticas y técnicas que en general nos ayuden a vivir una vida más sana más feliz en esta tierra gracias por estar conmigo hoy vamos a explorar un tema que creo que nos atañe a todos y es soltar la culpa quien no escuchó alguna vez muchacho muchacha cállate estás castillado vete a tu habitación o le dio la maestra un castigo lo mandó a la dirección y pues todos hemos de una forma u otra ha sido adoctrinados sociabilizados para tener una conducta que necesita entre comillas ser rectificada a través del castigo el primero ocurre en el hogar en la intimidad de lo de la familia cuando como niños internalizamos el castigo como algo merecido por haber cometido un error y luego pues salimos a la sociedad ya más de adultos y en la sociedad también se entiende que la justicia existe para regular las acciones del hombre y que si no hubiese castigo pues todo el mundo andaría como archivo sin ley haciendo lo que da la gana entonces tanto a nivel social como a nivel familiar aprendemos a que hay que castigarnos por aquello que hemos hecho mal y ya cuando no existen esos dos componentes pues hemos internalizado el proceso tanto que nosotros mismos nos auto regulamos nosotros mismos nos auto castigamos y empezamos entonces a cargar con la culpa porque empezamos a juzgar aquello que hicimos o dijimos y que ahora desde la perspectiva del presente mirando hacia atrás entendemos que pudo haber sido hecho de otra manera entonces lo primero que hay que entender es que el sentimiento de culpa aunque la intención es autorregulatoria aunque la intención en el fondo no es una intención mala porque lo que busca es tu conciencia busca que tú hagas aquello que está bien hecho en el fondo la intención no es mala pero el resultado es horrible porque la culpa lo que te hace es alejarte del amor propio tú te auto castigas estás sintiéndote culpable y ese sentimiento es una es una energía una vibración muy baja que no te acerca a la luz no te acerca al amor y al final del día somos amor dios es amor y nuestra búsqueda en este plano es acercarnos al amor la vibración de culpabilidad te hace sentir horrible te hace sentir que no vales nada que eres que eres una persona mala y ese sentimiento no te ayuda entonces el primer paso es reconocer que la vibración de la culpa es una vibración muy negativa que no te ayuda en nada y que por lo tanto deshacerse de ella es lo más saludable luego pues hay que admitirse hay que decirse a sí mismo quiero soltar esta cruz quiero dejar esta culpa porque tú no mereces sufrir tú no mereces sufrir puede que como niño en tu inocencia entendieras o que me porté mal y ahora me merezco un castigo y ser merecedor de un castigo es la consecuencia de mis actos pero ser merecedor de sufrimiento ser merecedor de castigo no es vivir bien en la tierra entonces aunque hayas internalizado el castigo como un elemento de justicia pues cargar con una culpa cargar con la vergüenza de algo dicho o hecho permanentemente no te ayuda para nada entonces hay que entender que hay responsabilidad no culpa la responsabilidad es cuando tú dices de vista al mañana hice eso mal pude haberlo hecho de otra manera pude haber respondido otra manera y me comprometo a mí misma a mí mismo que el día de mañana si me encontraré una situación parecida no voy a contestar y a responder de la misma manera sino que voy a responsablemente tener una respuesta muy diferente porque señores el pasado ya pasó y esa es una de las cosas más terribles que hace que hace la culpa que es que nos ancla en el ayer estamos viendo por el este el espejo retrovisor de la hora algo que pasó en el pasado y nos hemos quedado varado en ese pasado estamos mirando ese pasado con las herramientas con la perspectiva con los conocimientos que tenemos hoy y al mirarnos a esa persona que se quedó allá que no tenía las herramientas que tienes hoy la juzgamos duramente y no la perdonamos entonces próximo paso que hacer discúlpate discúlpate con aquellas personas animales circunstancias que tú sientes que pudieron haber sido mejores si las personas están vivas levanta un teléfono llámalas y les sabe que ahora entiendo con la experiencia que tengo que esto aquello que pasó pudo haber sido diferente pudo haber sido manejado de otra manera pudo haber tenido otros resultados discúlpame si la persona ya ha fallecido pues escriba una carta es muy sanador pones en papel y lápiz todos tus pensamientos ya ya entendí ya he vivido mucho ya sé ahora que las cosas pudieron haber sido diferentes escríbelo quema esa carta y con esa con esa quema haz una afirmación mandas el al universo y perdona y perdónate perdónate a ti mismo después de ese perdón es tener un nuevo plan ok ya vas a des desarraizar esa culpa de tu corazón vas a negar esa emoción no vas a entregarte a esos pensamientos negativos con que lo vas a reemplazar cuál es la estrategia van a ser afirmaciones cómo vas a traer del subconsciente al consciente una técnica una práctica una costumbre un hábito una oración una afirmación que te ayude a reemplazar el hábito de sentirte culpable por otra cosa y eso la respuesta la tienes tú no te la puede dar nadie tú vas a tener que encontrar aquello que va a ocupar ese espacio esa nueva estrategia ese nuevo plan con el que vas a hacer que la culpa no vuelva a sentarse en la misma silla donde estaba antes esa silla ahora tiene que ser llenada con una nueva estrategia con un nuevo plan y siéntete siéntete agradecido por lo vivido porque cada error tiene su valor porque haber cometido errores que a eso en parte venimos a la tierra porque no venimos aquí con un manual que nos diga cómo es que vamos a navegar el laberinto de la vida aquí venimos a aprender aquí venimos a tener lecciones a tener experiencias y esas experiencias son valiosas porque esas experiencias son las que nos enseñan a no repetir los mismos errores entonces no te lamentes de los errores cometidos no te avergüences de los errores cometidos agradece porque ellos te están dando una nueva herramienta una lección un aprendizaje para que no vuelvas a tropezar otra vez con la misma piedra verdad que sí y luego tienes que entender que tus acciones no son tú si alguna vez mentiste si alguna vez te llevaste a lo que no era tuyo eso no te hace una ladrona de por vida eso no te hace un mentiroso de por vida las acciones y tú no son la misma cosa en su momento determinado uno actúa desde cierta manera por una serie de circunstancias pero ese es error esa esa falta eso que ahora entiende que no estuvo bien no eres tú tienes que separar la acción de ti en ese momento tú respondiste a una serie de motivaciones de lógicas de ideas que ni siquiera has conservado porque has evolucionado y ahora mismo puedes ver las cosas y decir bueno pues así no fue así no debió ser entonces separa tus acciones de tu persona no deje que tu ego te atormente adueñándose de las acciones y haciéndote creer que tú eres eso porque eso que hiciste mal te daña si lo asumes como algo que eres tú no eres tus errores tú no eres un error tú eres un hijo una hija divina de dios tú eres luz tú estás aquí para experimentar la vida y para aprender de ella y en ese trayecto en ese camino vas a ir aprendiendo a través de tus errores pero no eres un error así que separa el acto de la persona y recuérdate que es una vibración baja que la culpa es una vibración que no te aporta nada positivo que no te llena de nada bueno y que tienes que quererte tienes que amarte tienes que volver al amor propio somos amor dios es amor el camino en esta tierra de ascensión es siempre en dirección hacia la luz es siempre en dirección hacia el amor y todo lo que nos aleja de ahí es opuesto al amor la culpa es opuesta al amor entonces amor propio cómo vas a querer a los demás cómo vas a honrarte y honrar tu comunidad si tú mismo no te amas cuando te asalten esos sentimientos acuérdate de ti acuérdate de que vales mucho acuérdate de que hiciste lo mejor que pudiste con aquellas herramientas que en ese momento tenías a la mano si hubieses podido hacerlo mejor lo hubieras hecho piénsalo si hubieses tenido el conocimiento las experiencias la perspectiva que los años y la vida te han dado y que ese cúmulo de experiencias ahora te tienen una posición donde desde este punto de vista puedes mirar atrás y decir caramba lo hice mal lo hiciste mal porque esa persona no era el tú de ahora no la juzgues no lo juzgues entiende que estás mirando el pasado entiende que tienes nada más la responsabilidad de actuar diferente en el futuro y amate y perdónate y acuérdate que es una vibración que no te ayuda así que al final de todo y para concluir mis amores el asunto de liberarse y soltar la culpa es un asunto de perspectiva y si uno no puede solito cambiar la perspectiva a veces hay que ponerse de rodillas y pedir a la inteligencia infinita que nos ayude a cambiar la perspectiva que nos ayude a entender que estamos juzgando desde la perspectiva de quienes somos hoy a quienes fuimos ayer y que no es una perspectiva justa juzgarnos desde ahí porque te repito si lo hubieses podido hacer diferente lo hubieras hecho sencillamente no tenía esas herramientas amate cuídate sigue aprendiendo y celebra cada una de estas lecciones que la vida te da no olvides suscribirte con nosotros ponernos tus comentarios aquí debajo y ya nos vemos la próxima vez en tu espacio meridiano coco un saludo